Debido al incremento de casos por COVID-19 en el Perú, el gobierno dio a conocer las medidas a escala nacional que tomará con el fin de evitar la propagación del virus. Para ello, estableció una nueva categorización de las regiones de nuestro país. Es así que 41 provincias, entre ellas Lima Metropolitana y Callao, pasarán a riesgo extremo desde el 19 de abril hasta el 9 de mayo. Lamentamos comunicar que los contagios no se han reducido y lamentablemente en la última semana se ha incrementado en un 43,9 por ciento el número de personas fallecidas por causa de la COVID. Aquí te damos a conocer las nuevas restricciones anunciadas por el gobierno. 1. Toque de queda. De lunes a sábado, el toque de queda o inmovilización social obligatoria será de 9 de la noche a 4 de la mañana. Los domingos 25 de abril, 2 de mayo y 9 de mayo, el toque de queda será todo el día. 2. En el caso del transporte interprovincial terrestre, funcionará pero con un aforo del 50% al 100%. Los mercados durante el periodo mencionado del lunes a sábado funcionarán con un aforo del 40%. Los centros comerciales, las tiendas en general, galerías, conglomerados y tiendas por departamento también funcionarán del lunes a sábado con un aforo del 20%. Los restaurantes que ofrecen sus servicios en zonas internas pero con ventilación funcionarán con un aforo del 30%, al igual que los que atienden al aire libre. Igualmente, los restaurantes pueden vender alimentos vía delivery desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche, del lunes a domingo. Las peluquerías, spa, barberías y otros negocios afines podrán funcionar del lunes a sábado con un aforo del 40% previa cita. Las iglesias, dado que Lima Metropolitana y el Callao entran a un nivel de alerta extrema, se suspenden las misas y la atención en iglesias y lugares de culto. Los casinos y tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas estarán suspendidas por el momento con un aforo del 0%. El delivery en farmacias y boticas estará permitido las 24 horas todos los días de la semana. Como se mencionó, estas restricciones son para 41 provincias que pasan a nivel de riesgo extremo, en las que se encuentran Chachapoyas, Abancay, Andahuaylas, Cayoma, Guaraz, Casma, Guarmey, Guamanga, Guanta, Cuterbo, Jaén, Cusco, Anta, La Convención, Quispicanchis, Urubamba, Huancabelica, Ica, Nazca, Pisco, Chanchamayo, Tarma, Yauli, Chiclayo, Trujillo, Santiago de Chuco, Virú, Barranca, Guaura, Cañete, Guaral, Lima Metropolitana, Callao, Tambopata, Piura, Suyana, Puno, Moyo Bamba, Rioja, Sarumilla y Coronel Portillo.